Hola, mi nombre es Arnold Sotelo, estoy en la UPC desde el 2019 y pertenezco a la Facultad de Negocios. Lo que motivó a estudiar la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento en la UPC fue que tenía una necesidad como empresario, que era poder desarrollar la empresa y llevarla a otro nivel, en el sentido que necesitaba establecer una organización más formal, más estructurada, y llevarla no solamente a hacer dinero, sino también a poder lograr competir con el mercado americano. En el 2019 mi esposa me motiva a estudiar y pues así es como apuesto por la UPC, por su malla curricular y las herramientas que vi que me podían brindar. Mi emprendimiento es International Media Group, ya llevamos en el mercado cerca de 11 años. Nosotros estamos en el rubro de demandas colectivas y básicamente lo que nosotros hacemos es que somos una agencia de marketing especializada en el rubro legal, generamos, creamos campañas de marketing para poder hacer case acquisition, que es adquisición de casos o de potenciales casos de víctimas afectadas por estos productos médicos. A través de mi emprendimiento obtuvimos diversos reconocimientos. Creo que uno de los mayores retos fue encontrar el equilibrio y organizarme en mis tiempos, dándole el 100% a mi empresa en las mañanas, tardes y tardes-noches dedicados a la universidad. Creo que era también encontrarle el propósito. Creo que algo que sumó bastante es la calidad de profesores que tenemos en la universidad, por la malla curricular que realmente me ayudó muchísimo a crecer profesionalmente. Le aconsejaría a mis compañeros que desean emprender que si realmente es tu pasión emprender, seas una persona perseverante.